No sabía que vendría a vernos. Ha surgido información nueva e importante para el caso de la desaparición de su hija. Lorena y su mamá fueron a verme para darme esa información. ¿Quién tocó? Es el agente Ramos, mi amor, que viene con Lorena y con su mamá. ¿Qué ocurre, agente Ramos? Como le decía a su esposo, han surgido nuevas situaciones en la investigación, nuevos indicios. Es por eso que me atreví a molestarlos. Hombre, no, no es ninguna molestia. Por favor, dígame todo lo que sabe. Más bien con el que quiero hablar es con su esposo. Sí, dígame. La verdad es que es usted quien no nos ha dicho dónde se encontraba la noche del secuestro. Bueno, pues estaba con mi esposa. ¿No recuerda que llegamos juntos cuando estaban aquí levantando las pruebas? Sí, recuerdo que entraron juntos. Pero también recuerdo que usted comentó que se encontraron en el lobby del edificio. Lo que me hace concluir que no se encontraban juntos cuando la señora Selena recibió la llamada de Lorena, avisándole lo que pasaba. Así fue, agente. Yo estaba sola y le avisé a Miguel inmediatamente después de que colgué con Lorena. Y sí nos encontramos en el lobby cuando los dos estábamos llegando. Entonces, dígame, ¿en dónde estaba? Encontraba trabajando. Toda la tarde estuve trabajando. ¿Tiene forma de comprobarlo? ¿Algún teléfono a donde podamos llamar para comprobar que estaba ahí? Mi trabajo consiste en visitar a mucha gente. A lo mejor en el momento de la desaparición yo estaba en algún trayecto en mi coche. Lorena, por favor, repite lo que acabas de declarar en mi oficina. ¿Y qué es la razón por la que estamos aquí? Fue... ¿Qué? Fue él quien se llevó a Norita. ¿Qué? Claro que no, tú estás muy confundida. No es así, señor Miguel. Ahora lo entiendo todo. Lo entendí cuando dijo lo de la muñeca de la Virgen de Guadalupe que tenía Norita. No, 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 no. Eso no tiene nada de particular que yo tuviera conocimiento de esa muñeca. Era de mi hija, agente. Pero lo que usted no sabía era que a Norita se la llevaron con toda mi muñeca. Y no podía saberlo porque yo no se lo dije a nadie. Yo no le dije a nadie que puse la muñeca en el brazo. Todo es absurdo, es absurdo lo que estás diciendo. No, no, es... Esa es la verdad. Si usted sabe que la menor se fue junto con su muñeca, es porque usted se la llevó. Usted se la llevó. Niego absolutamente que yo me haya llevado a mi jastra. ¿Cómo se le ocurre si yo la quiero como si fuera mi propia hija, agente? Por favor, ¿seguro hay una confusión? ¡Claro que hay una confusión! Todo se está aclarando, señor. No, señora, si su esposo sabe de un detalle que todos ignorábamos del momento de la desaparición, entonces hay razones suficientes para considerarlo indiciado en el caso. No. Agente Valdés, deténganlo, señor. Yo no voy a decir ni una sola palabra si no está mi abogado presente. Tiene derecho a guardar silencio. También tiene derecho un abogado. Y si no tiene para pagarlo, se le dará uno de oficio. Vámonos. Miguel, Miguel, por favor. ¿Qué está pasando? ¡Miguel, por Dios! No. Dígame, ¿dónde está la niña? No. No voy a decirle absolutamente nada. Como su abogado, le digo que está en todo su derecho de no responder a su pregunta. Muy bien, entonces el Ministerio Público determinará que hay elementos suficientes para iniciar una averiguación previa en su contra. Por la desaparición de la menor, lo van a trasladar al reclusorio para iniciar el juicio. Vale. Yo no voy a revelar nunca dónde está la escueta. ¡Descuide! Con o sin su ayuda vamos a dar con el paradero de la niña. Nada más déjeme aclararle. Si la encontramos muerta, no va a ser lo mismo que usted sea juzgado por asesinato que por secuestro. Miguel, por favor, habla. Disculpe, Ana Ramos, no pude detenerla. Señora, por favor, usted no puede estar aquí. Tienes que decirme dónde está mi hija. Por favor, regrésamela. ¿Tú pensaste que te ibas a salir con la tuya? Dejándome a mí solo. Tirado con todos los años que le dediqué a tu vida a educar a esa niña para que de repente se apareciera ese hombre, tu exmarido, y tú te volvieras loca volviéndote con él de un lado para el otro. ¿Pero cómo? Tú no pudiste llevarte a mi hija por celos de Ricardo. Pero si te acabas de enterar que lo he estado viendo. No, yo me enteré desde hace días. Pero me hirvió tanto la sangre que preferí no encararte para hacértelo pagar donde más te doliera con tu hija. Miguel, te lo suplico. Mi hija es inocente. Ella no tiene la culpa de nada. Devuélvemela. No. Vas a pagar todo lo que me hiciste. Y no me importa podrirme en la casa. Lo vas a pagar sin volver a saber nunca más de tu hija. Nunca. Piensa, 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 que no estás viendo, que se me está escapando para encontrar a mi hija. Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdame a recordar que yo vea qué puedo hacer para recuperar a mi hija. Mi niña, me di cuenta del peligro que te acechaba. Y ahora tengo que pensar, ponerme en alerta para recordar cualquier cosa que me pueda llevar a encontrarte. Porque te tengo que volver a abrazar, mi niña. Por favor, madre mía. Ay, qué rosa tan bonita. ¿Un recibo de teléfono a nombre de Miguel? ¿Pero con dirección en la colonia del Valle? ¿Por qué Miguel recibe este estado de cuenta? ¿Seguro que ese recibo tiene algo que ver? Aquí debe estar. Por favor. Entre estos papeles. Aquí está el recibo. Voy a llevárselo a la gente para ver si aquí está mi hija. ¡Policía! Dos izquierda, dos derechas. Revisen la cocina. Limpio. Valdés conmigo. Revisen este cuarto. Los cuartos atrás de mí, Valdés. Cúbreme aquí. Tranquila, mi niña. Te voy a llevar con tus papás, ¿ok? No te va a pasar nada. Tranquila, no va a pasar nada. ¿Está limpio? ¿Está limpio? Sí, señor. Vámonos. Por favor. Todo bien, mi niña. Te voy a llevar con tus papás. ¿Ok? Ya estás de salvo. Mi niña, mi niña. Por favor. Ay, por favor. ¡Mami! ¡Mi amor! Mi amor. Mi amor. Suplimos mucho todo este tiempo que no estuvimos curtidas. Papi. ¿Estás bien, mi vida? ¿Sí? Ay, Dios mío. Mi vida. Ay, no lo puedo creer. Qué bonita está la Rosa. Sí, ¿verdad? No dejo de cambiarle el agua para que se conserve de ella. Papi, papito, ¿te quedaste a dormir? Sí, mi amor. No, vengo llegando. Tu mami me abrió cuando le estaba poniendo agua a la Rosa. Pero ya por fin van a estar juntos. Pues necesitamos tiempo para pensar mejor las cosas. Tiempo para ver y recomponer tantas heridas que surgieron entre las sombras. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe.mx 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 Gracias por ver el video.